Se escucha un freno de motores Ya vamos para el 8-5 y hoy el viento va soplando a mi favor Mucho tiempo ando de navegando solo pero hoy me toco en convoy Con el primerísimo que acompaña se completa la misión Mi compañero es mi camión Donde ustedes miran un montón de fierros yo veo mi superación Es aquí donde he pasado altas y bajas y me entiende mi dolor La herramienta que uso para mi familia poder darle lo mejor De costa a costa, norte a sol De los servos en las planas, en los botes con el sencillo y el full Esta vez La herramienta que uso para mi familia es un precio Y la herramienta que uso para mi culpa Solo, dondeastically también le voy En laba Toda la herramienta que uso para mi silencio De la que sirva Seamos Ahora Gracias por ver el video.